Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo gameplay chicos de Creative Destrucción Como tal lo estoy jugando en PC, ya lo mencioné en un vídeo anterior Bueno, en el vídeo anterior, que lo iba a jugar en la PC como tal Y bueno, realmente no me va tan mal, me va relativamente bien Y bueno, en el último vídeo chicos, tengo que decir que bueno, que las configuraciones La tenía un poco mal chicos, la tenía un poco mal ya que tenía otra resolución en la pantalla Y cuando se grabó, pues me lanzó otra resolución La cual no es 1280x720, sino es 1280x768, algo así Y bueno chicos, la resolución me fue un poquito mal, realmente, no lo voy a negar Me fue un poquito mal y no lo pillé a la hora de editar chicos Se me salió de las manos y pues el vídeo quedó así Ya lo había subido, no tenía contenido para ese día, para el domingo Y pues lo tenía que subir, sí o sí, así Así que bueno chicos, vamos a una nueva partida Como ya saben, apoyamos un poco, les invito a suscribirse, a dejarme un pequeño me gusta Y vamos allá, vamos a dar una nueva partida Y para empezar Bueno chicos, vamos allá, ya vamos cayendo Hice ese pequeño corto para que no se hiciera tan extenso el vídeo Y pues, tengo que decir que mencioné que le iba a hacer un overclock al procesador y toda la cosa Bueno, que se lo había hecho, le había aumentado la frecuencia, iba un poco mejor el juego Pues vaya sorpresita chicos, estaba jugando en su momento Rulers of Superbar De esta misma empresa Y pues vaya sorpresita chicos Que de repente, en plena partida chicos En plena partida, de repente Boom Pantalla azul chicos Pantalla azul Tuve que reiniciar la PC Toda la cosa, me metí en la BIOS A ver que tal Le bajé un poquito la velocidad al overclock Se la bajé un poquito No mucho, solamente 100 GHz No mucho Pero bueno, vamos a ver que tal Sinceramente, que locura Cuando no es una cosa, es otra Pero bueno, no importa Vamos a ver si compro un procesador con más núcleos Para que vaya un poco mejor Y ya, reposo Que ya no quiero seguir gastando más en la PC Tengo que ahorrar Tengo que ahorrar Pero bueno, es que la PC es mi herramienta de trabajo Como tal Y si no la mejoro Pues obviamente que el contenido no va a ser mejor Me voy a subir buenas cosas Me voy a poder jugar otros juegos O sea, es muy lógico Así que la PC Si o si la tengo que mejorar O sea, si o si Un momento Ah, ahí está mi escopetita Amigo Oye, pero, ¿cómo? No me lo creo ¿Cómo? Toma No sé ni cómo lo maté No sé ni cómo lo maté Se los juro No sé ni cómo lo maté Se los juro No sé ni cómo lo maté O sea, yo me hacía Ya muerto ya Estaba completamente callado Porque yo dije Nada Ya esto valió, chicos Ya esto valió Pero la he sobrevivido Como todo un campeón Dios mío No sé ni cómo la colé De verdad No sé ni cómo la colé Gracias, escopetita Dios te bendiga, escopetita Me llevo esto Dios mío Yo pensé Yo pensé Que ya estaba muerto Chicos Yo pensé Que ya estaba muerto De verdad Yo dije nada Hasta aquí llegó Pokra Por lo menos Este juego Lo puedo jugar A 28, 27 FPS Grabando, ¿ok? Si no grabo Lo juego A 50 50 50 y tanto FPS Casi hasta 60 FPS Por lo más mínimo 40 FPS 30 FPS Por lo más mínimo 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 Pero como tal Siempre está Entre los 50 FPS Pero cuando empiezo a grabar Me baja 26 FPS 27, 28 FPS Oh, shit Oh, shit Oh, shit Ya lo veo Lo mató Se laggeó Toma, mío Se la ha comido No tiene No tiene escudo Toma Se la ha comido Todas Se la ha comido Todas, chicos Espectacular Bien jugada De verdad Tengo que decir Que bien jugada Mate a 2 Espectacular Ok, aquí voy a sacar Esto lo pongo por acá Esto no Esto sí, por acá Esto me lo llevo No, por aquí Vámonos Ok Escopetita morada Me lo pongo aquí Ahora sí Vámonos Tengo que cambiar El teclado, chicos Es que siempre Tengo que cambiar Algo, chicos Ah, y la zona, chicos Se me olvidó Amigo Estoy demasiado lejos Ah, lo que faltaba ¿En serio quieres hacer esto? ¿En serio quieres hacer esto? ¿De verdad? ¿De verdad quieres hacer esto? Dios mío Es que no me lo creo Toma Te vas Me van a matar Pero tú te vas conmigo Crack Dios mío Pero qué travieso Qué travieso De verdad Qué travieso La zona me está matando Pero a él no le importó nada Él dijo Nada Yo me voy Pero tú te vas conmigo Pero me lo llevé yo Ok Bueno A correr, ¿no? Épico A correr Vamos a correr No queda de otra Muy bien Sí A ver Cambio para pistola Ah, la pistola es la 2 Es que se me olvida La 2 Crack La 2 Ok Tormenta Vamos allá Ah, amigo Mira lo que tengo aquí Me llevo el cofre Vamos a ver qué hay en el cofre Hay una moto allá Pero aquí hay un 4 y moto Me llevo la 4 y moto A ver Primero reviso el cofre A ver si hay el elixir Azul Uy, no hay el elixir azul Pero hay algo bastante chulito aquí Me pongo esto también Me llevo estas benditas Me voy a curar Y continúo Pero déjenme agarrar aquí algo Ok Así 6 6 Me curo Ok Nos vamos Vámonos chicos Vámonos Vámonos Qué sorpresa Vamos para atrás Crack Adelante Eso Dios mío No me lo creo De verdad Qué épico Estaban disparando Dios mío Me he caído Qué brutal Qué brutal ¿No? ¿Otra vez? Arranca para atrás Está buggeado Qué asco Se ha buggeado Vale ¿Dónde está la cosa esta que veo? Aquí está Espectacular Ay Qué bien Me siento más vivo Sigo looteando La zona de Ay Chicos Quedan 8 con vida Madre santa Quedan 8 con vida Chicos Tengo un 50% De la cosa azul El elixir Azul Amigo Veo Toma A tu casa Crack A pistolita Toma Otro más Ok A ver Me meto en una segura Voy a ver Qué tiene este crack Aquí Dios mío No me lo creo Toda la que le he fallado Chicos No me lo creo Toda la que le he fallado Tu casa Vete Vete Crack ¿Qué tienes allí? Uah Que bien Me voy A ver El 6 Oscuro Ay Dios mío Quedan solamente uno Queda solamente uno Chicos Queda solamente uno Donde estará Este crack Allá arriba no está Obviamente Amigo Míralo Donde anda Qué épico ¿No? Dios No me lo creo Lo que me ha hecho Mira lo que hace Qué épico Como me ha matado Pero Qué nivel Qué nivel De jugador De verdad Tiene muy buenas habilidades No, no O sea Que voy a anunciar Sí, sí, sí O sea Es su nivel de juego Su nivel de juego Es así Qué épico, ¿no? Qué nivel de juego Qué nivel de juego Ese crack Qué nivel de juego Chicos Qué épico De verdad Muy épico Muy épico Ese nivel de juego De ese crack Uy Plata 2 Vaya Pero qué nivelazo Crack Qué nivelazo A ver Qué nivel de juego No Aún no lo completo Oh, sí Lo complete Toma 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 Espectacular A ver Otra partidita Chicos Será que no echamos Otra partidita A ver No, déjame en paz Crack Vamos a otro partidito Chicos Bueno chicos Vamos allá Que fusión Ya se lanzó Fusión Ya se lanzó Atrás Vaya suertecilla Vaya suertecilla Fusión 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 Así se llamaba Fusión La que me mató En la partida anterior Pues está en esta partida Otra vez Espectacular Espectacular Crack Está en esta partida Juega demasiado Brutal Fusión Juega Demasiado Brutal Juega Fusión Nada A ver Voy a caer Allá al frente En el templo En el templo Cheoling Vamos allá Vamos al frente No me lo creo Ya está cayendo uno Espectacular ¿Verdad? Entonces Picardo Picardo Ok A tu casa Crack A tu casa Crack A dormir Vamos a dormir Un rato Crack A dormir Un ratito Crack Estas me matan Por esta De troll No Madre santa Pero donde están Están aquí abajo Pero que locura Donde lo metieron No Uy Espectacular Voy a usar esto Tengo vida No Pero Es que un poquito Más No cae mal Ahora aquí Ok Aquí me llevo Oye Pero Voy a sacar esto Llevo esto Saco esto Saco esto 47 No es de mis favoritas Chicos Se los digo Llevo esto También No puedo llevar El Mira hay otra cajita aquí Que guapo Voy a llevar esto Por si a las moscas Si Cerquita De la zona de cierre Que suerte Que suerte Primera vez Primera vez Que me toca Cerca de la zona De cierre Es que últimamente Me manda Bueno Me manda bastante lejos ¿No? Chicos Por aquí Todo bien Todo bien En casa Cracks ¿Eso que es? Madre santa Pasos A tu casa Crack Y me trajo Lo que yo quería Escopeta Thank you Lo lamento Lo lamento Lo lamento Pero te tenía que matar Y veo a alguien Hay otro también Lo ha matado La otra rata Ahí viene Ahí viene Baja crack Para darte un regalito Hay un poquito De fallo en MS ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto chicos? No se ve No se ve Veo el arma No se ni como lo mate No se ve No se ve No se veía Voy a poner esto Voy a poner esto ¡Wow! Mire Dios El skin que tenía ¿No? Qué guapo Bien guapo su skin De verdad Bien guapo Pero bueno Ya pasó una mejor vida No lo veía De verdad No lo veía No se veía Se veía nada más La ametralladora Pero no se veía El personaje Qué épico ¿No? Aquí lo mató Y va a coger Hasta allá ¿No? Me ha visto Dios mío Esto es increíble Ahí es otro abajo Espectacular Me he olvidado Que no tengo cura ¿No? Me he curado Ahí benditos Dios Este crack Ah ya lo vi Ya lo vi Dios mío Es que no me lo creo Qué puntería tiene ¿No? Qué puntería tiene Este crack Ah Es una pro Es una pro Chicos Es una pro Se lo perdono Se lo perdono Mira el skin Que tiene Se ve bastante guapa Es una pro Chicos Los pro Y sus cosas Cosas de pro Chicos Cosas de pro Oye ¿Cómo me salgo? Ah ya No vi el mouse No Crack Salir Es una pro Chicos Los pro Y sus cosas Yo soy novato Más bien Me lanzo unas cuantas Bajadas Y todo Pero Las cosas Como son Yo soy novato Vamos para afuerito Vamos para afuerito Bueno chicos Hasta aquí Este gameplay Espero que le haya gustado Pues vaya locura La he pasado espectacular Con este juego Me encanta Me encanta Me encanta Bastante Me encanta Me encanta Me encanta Y pues Bastante bueno Pero bueno Es que soy novato Y yo voy aprendiendo Aparte que jugar Mientras estoy grabando Me baja un poco los FPS Y toda la cosa Pero bueno Ya vamos a solucionar eso No se preocupen Vamos a solucionar Cada detalle Lo solucionamos Cada detalle Lo solucionamos Chicos Así somos nosotros Así soy yo Mejor dicho Así soy yo Bueno chicos Hasta aquí nuevamente Espero que les haya gustado Como ya saben Opinion un poco Les invito a suscribirse Y nos vemos en el próximo gameplay De lo que se venga Porque yo Realmente Juego De todo Así que bueno chicos Cuídense mucho Los quiero Chau chau